Un momento ese, ese era para el vacilón. Bueno, bueno, entremos en materia de Tauro, pues, entonces... ¿No, David? ¿Qué pasó? Bueno, el Tauro, Roberto, ¿cómo está ese partido? La defensa la movieron el otro día, no jugó Camilo, que andaba suspendido, Giancarlo Vargas quedó en la banca, que realmente estaba jugando. Jugaste al lado de Rudy Erbux, que generalmente no es central, que él juegue en la mitad de la cancha, y Valorio decía que él lo prefería en la contención donde él lo hace muy bien. Para este partido, me imagino que va a haber algún tipo de movimiento de rotación, o cómo van para este juego. Sí, Camilo venía de cumplir su pensión, no podía estar. Gian en el partido con Pot Alianza, si no me equivoco, tuvo que salir por lesión. Entonces, ha estado un poquito tocado, pero bueno, ya gracias a Dios se recuperó, no le dio para jugar el partido de ida desde el inicio. Y bueno, le tocó al final a Rudy acompañarme, creo que lo hizo muy bien, ya está acostumbrado a jugar en esa posición también. Pero bueno, esta semana, gracias a Dios, ya hemos recuperado a Camilo, está Vargas nuevamente, entonces ya quedará en el profe el día de mañana ver quiénes son los elegidos. Pero bueno, lo importante es que a lo largo del torneo hemos tenido bajas, y el equipo siempre se ha mantenido en esa regularidad. Los que le toquen mañana seguro lo van a hacer bien, y al final la meta es la misma, ¿no? Tratar de lograr un buen resultado y buscar ese pase a la final. Una pregunta, Roberto, ¿cómo fue ese inicio de temporada cuando no tenían a Felipe allí a nivel de terreno? Es cierto que igual en los entrenamientos y en la grada, etcétera, pero al no tenerlo allí durante los partidos como tal, ¿cómo fueron esos partidos durante la suspensión de Felipe? Sí, va en la misma línea de lo que digo, Samuel. La verdad es que desde que empezó el torneo antes del mismo ya teníamos siempre algún pero en cada partido. La suspensión de Felipe, de West, la suspensión del mismo Camilo, que tuvo creo que seis fechas o siete fechas afuera por una suspensión del torneo pasado. Entonces, como dice el profe, ha sido un torneo duro porque ningún partido hemos estado completos, o cuerpo técnico, o jugadores, ¿no? Después han venido otras elecciones también de jugadores importantes, pero creo que en ese caso Alejo, que es el preparador físico, el profe Luis, que también tuvieron en el banquillo, nos orientaron bien en esa primera fecha, tuvieron una buena comunicación con los profes, que igual siempre estaban atentos. Y bueno, lo importante es que a pesar de eso supimos mantener la regularidad. Creo que a lo largo del torneo nos mantuvimos siempre entre los tres primeros y eso creo que fue parte fundamental, ¿no? Para hoy estar donde estamos y como estamos. ¿Crees que mentalmente les ha ayudado quizás arrancar el torneo con tantas adversidades? Especialmente porque el Tauro tiene eso de que está manejando un torneo más, ese, digamos, esa etiqueta de favorito, de que se espera que el Tauro, que el Plaza, que son los dos equipos con las plantillas más importantes de nuestro país lleguen al final. ¿Cómo se maneja esa presión a nivel interna, sabiendo que es lo mínimo que espera un fanático taurino por parte de ustedes? Bien, yo creo que sin duda alguna todas esas adversidades que ya hemos hablado han favorecido a que hoy el grupo mentalmente esté fuerte. En estas instancias, estos tipos de partidos creo que se ganan primeramente en la cabeza, ¿no? Porque la calidad técnica, física, ya está ahí. Sí, ambos equipos la tienen, porque hay que reconocer que el equipo rival también tiene jugadores importantes. Pero lo que marca la diferencia creo que es esa mentalidad, el tener varios jugadores que ya han jugado esta instancia en Panamá o en el extranjero. Creo que tenemos varios jugadores que tienen esa experiencia y eso ayuda a los más jóvenes también a que estén un poco tranquilos, de por ahí tomar uno la responsabilidad y darles esa confianza. Y en el partido de ida se vio, creo que estuvimos muy bien. Y bueno, mañana no va a ser la excepción, seguramente va a ser un lleno, yo espero que va a ser el lleno más, o sea, el más completo de lo que va a ver la temporada, porque el Munkita tiene más capacidad y por lo que veo se va a llenar el estadio. Entonces tenemos que estar tranquilos, pero concentrados al 100 y esperar hacerlo bien, tanto en defensa como en ataque, para que la balanza se inclina a nuestro favor. Roberto, en el primer tiempo, el sábado, en un momento del primer tiempo, daba la sensación de que Tauro estaba para más, estaba como explosivo, rápido, y como que San Francisco no se recuperaba de ese primer error. Allí de repente pudo haber pasado no haber capitalizado, de repente un gol más, no sé, para tener más tranquilidad, porque como tú dices, ir a jugarse a la chorrera no es fácil. Sí, sí, seguramente, como digo, estas instancias tienen esos toques especiales que cuando parece que están más cerca el 3-0, que era la realidad, lo que se sentía dentro del campo, que estaba más cerca el 3-0, San Francisco se encuentra con un gol y luego cambia el accionar del partido. En el segundo tiempo ellos tuvieron, creo que, bastante posesión, tuvieron por ahí la sensación, Dios, de que podían empatar el partido. Pero digo, son momentos de la llave del partido. Entonces, al final, Vidal, lo importante es que tenemos una pequeña ventaja, no es definitiva, pero es mejor siempre estar por delante que ir a chorrera, que va a ser bravo, con un empate o abajo del marcador. Sí, Roberto, mira, has tenido un buen cierre de torneo, tu nivel, me ha gustado lo personal, el partido ante Kai, el partido ante el equipo del Tauro. Es más, si yo fuera a Valoy, hasta pensaría de repente una línea de trote, tiro de lateral, ¿qué tanto ha influido en Valoy, o sea, en ti, las enseñanzas de Valoy, te conoces desde jugador, te vio nacer en la selección, ahora lo tienes como técnico, ¿qué ha recuperado hacia Roberto Echende antes? Bueno, primero que lateral, creo que hace 12 años, cuando me ponían en la selección, lo hacía muy bien, ahora tengo años que no juego ahí, pero bueno, siempre estamos disponibles. Creo que ha sido muy importante la confianza que me ha tenido, no solo Felipe, sino Alejo, que también lo conozco, dieron y dieron para poder traerme al equipo, y bueno, al final se pudo dar, llegamos a un acuerdo, y esa confianza que me ha dado Felipe creo que ha sido muy importante. He jugado la mayor cantidad de partidos posibles en el torneo, me he sentido muy bien, y como tú dices, creo que donde mejor me he sentido, o los mejores partidos que he tenido han sido los últimos, entonces eso te da una confianza, y por ahí, no de relajarte, sino una cierta tranquilidad de, si me toca mañana, poder hacerlo de la mejor manera, pero creo que ha sido muy importante el cuerpo técnico, ellos conocen el tema mío sobre mi físico, sobre el tema de mis lesiones que he tenido, entonces por ahí también, pos partidos, creo que la manera como manejan la carga, conmigo, ha sido muy importante para poder jugar, como te digo, todo el torneo sin ninguna molestia, sin ninguna lesión, que para mí eso es lo más importante. Este parque, este parque, lo que mencionaba duro, porque lo recordé inmediatamente. Te saltaste el orden de mi dama, ¿no? Sí, 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 estaba con las ganas de preguntar por lo que él comentó, para no perder la idea, ¿no? Yo recuerdo que en el 2013, Baloy no va a la Copa Oro, y el que es el central y con el 23 en la espalda, es el señor que está aquí, Roberto Chen, al lado de Román Torre, que fue el torneo que prácticamente le da el inicio a Román Torre en su era de capitán en la selección, y el que estuvo al lado fue Roberto Chen con el número de Baloy, no es la curiosidad que ahora es tu directo técnico, ¿no? Sí, sí, creo que fue un torneo muy importante para mí, por ahí había estado en convocatoria con selección, había jugado a algunos amistosos, pero donde me voy a conocer, donde ya me afianzo en un puesto en la selección, fue en ese torneo. ¿Esto fue en Colombia, no? Sí, eso fue en Águila, Río Negro. Se fue engandado con Felipe. Águila, Río Negro. Es el look de Chen. Pero bueno, la confianza que hay con Felipe es 100%, y bueno, cuando te dan la confianza para venir a un equipo grande como Tauro, lo mínimo que uno puede hacer es tratar de comprometerse, de entrenarse bien, de estar a la altura, y cada partido tratar de dar el 200%. En este partido frente a San Francisco también él es especial, porque en el San Francisco también estuviste, obviamente, y hay un momento importante, estabas con San Francisco en Conca Champions, ese partido en Seattle, que fue un partido quizás de tus mejores partidos, porque ante la visión de todo mundo, y de ahí vino ese salto para que te fueras para lo que pasó después en Europa, el Málaga, la Bélgica y demás. Pero el enfrentarse al San Francisco tiene ese ingrediente diferente. Taqué la semifinal y es la vuelta, ahora enfrentaste a un equipo que te dio también una oportunidad. Sí, es muy especial, no es un secreto el cariño que le tengo a San Francisco, fue el equipo donde inicié profesionalmente a nivel de clubes, pasé años importantes de mi juventud ahí, aparte de Chorrera, viví 3, 4 años, tengo muchas amistades, muchas personas que me aprecian y me respetan mucho, casualmente el partido de ida luego del mismo, afuera conversé con bastantes amigos, que obviamente quieren que me vaya bien, pero es normal que apoyen a San Francisco. Pero como tú le dices, es un partido muy especial para mí, también es una fecha muy especial, el día de mañana, entonces trataré de estar a la altura, si me toca, si no, igual apoyar a los compañeros, pero esperemos, esperemos que al final de los 90 minutos o lo que toque jugar, logremos ese pase a la final, que es lo que más anhelamos. Roberto, pero es el equipo de tus amores, ¿no? El San Francisco, ¿no? O ahora que salió a boca el equipo tú. ¿Para qué levanto la mano acá? No, como fanático, como fanático, disculpe. No, no, creo que, como lo dije, tengo un cariño muy especial a San Francisco, fue el equipo donde inicié, creo que tu primer equipo siempre va a ser especial, pase lo que pasa, pase lo que pase, es un equipo que le tengo un cariño y un respeto tremendo, y, bueno, al igual que a sus aficionados y a las amistades que tengo en Chorrero. Nicole, dale Nicole. No, 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 le iba, mañana estás de cumpleaños, decías que mañana es un día muy especial porque estás de cumpleaños, entonces, así que tienes ese adicional. ¿Cuántos años cumples? ¿Cuántos cumples? Wow, o sea, ya, tercer piso en semifinal, de vuelta en la LPF, por un pase a la final, en tu antigua casa, o sea, un escenario más grande, no puede ser para ti el día de mañana. Y qué casualidad que solamente he jugado una vez el día de mi cumpleaños, o hace tres años casualmente, semifinal de vuelta también en El Salvador, 24 de mayo. Ok. Y, bueno, coincide, ¿no? Con una semifinal de vuelta también, en esa oportunidad, gracias a Dios pudimos pasar a la final y salir campeón, así que esperemos que esta no sea la excepción y que el día de mañana podemos celebrar a lo grande. El día de la suerte, entonces. Sí, una vez ha pasado y esperemos que esta no sea la excepción. Bueno, te quiero preguntar, porque hablando de grandes celebraciones y grandes fiestas, esta temporada se habló mucho de la gran fiesta que iba a ser la inauguración del Coges por Plaza. Ah, y Plaza estrena su estadio contra el Tauro y había una fiesta, un ambiente. y llega Tauro y arruinó la fiesta ajena. Háblame del clásico. ¿Cómo fue ese partido, estrenando estadio de plaza, pero para ustedes la sensación de que dieron un golpe sobre la mesa ese día y que arruinaron la fiesta ajena? Esa es la palabra, creo que fue un golpe sobre la mesa y ese es el partido que nosotros como equipo tenemos de referencia de lo que es esta plantilla que tenemos. Fue un partido muy bonito, claro, todo el tema de la infraestructura, el Coges por Plaza, muy bonito, la verdad, la cancha muy buena. Obviamente esperemos que la sigan manteniendo de esa manera. Pero bueno, en cuanto al partido, creo que entramos muy bien. Sí, supimos capitalizar rápidamente. Creo que 7, 8 minutos llegamos 2-0 y luego se puso, no digo que fácil, pero se hizo más llevadero. Supimos manejar bien la posesión. Estuvimos muy bien en los duelos. Creo que estábamos muy cerca de los rivales. Ellos prácticamente no nos pudieron hacer daño. Y bueno, terminando el primer tiempo, creo que lo finiquitamos con ese 3-0. Fue un resultado muy bonito y como lo digo, es el partido que tenemos de referencia para saber hasta dónde podemos dar. Roberto, en cuanto a la llave, en lo futbolístico como defensor, es como, ok, Brownie es el más difícil de marcar para San Francisco. Tú como central ante San Francisco, ¿qué jugó a Artigo más dolor de cabeza? Bueno, los volantes ofensivos sobre todo. Sí, sí, bueno, los volantes ofensivos creo que tienen de sobra ellos. Tienen a Darwin, tienen a Gugu, tienen a Camargo, el chico Scala, si no me equivoco, Yamal. Yamal. Y tienen mucha movilidad, entonces es muy difícil. A mí en lo personal, me tocó en el partido de ida bailar con Clark la mayor cantidad de minutos en el partido. Y es un jugador también importante, tiene la experiencia, que en estas instancias cuentan y mucho. Si ves, estuvo bien posicionado en el gol, es un delantero que sabe dónde va a caer la pelota, entonces, con él fue quien tuvo más duelo, pero esa línea de volante de ellos es muy importante. Varios han regresado de lesiones, entonces, seguro mañana algo va a cambiar en su alineación, pero más que preocuparnos por el rival, creo que tenemos que preocuparnos por lo que es Tauro, por lo que podemos hacer tanto defensivamente como ofensivamente. Como tú le dices, en la parte de arriba tenemos jugadores muy importantes que sabemos que en cualquier momento te cambian el rumbo del partido. Así que esperemos estar claros, tanto en defensa como en ataque, que seguro sí. Si estamos al 100 mañana, no tengo duda de que podemos lograr esa clasificación. La verdad, David, que el verdad de Roberto va para una hora y media, ¿no? Sí. Porque hay muchos temas. No, y cuando tú vas viendo las imágenes que salen y salen tantas cosas que se ponen con Roberto Chen, y en principio queríamos hablar nada más de la semifinal, ¿no? Pero en verdad hay tantos temas. Y no tiene ni 30 años. Y no tiene, te va a cumplir 30 años, imagínate. Tiene por unos 10 años más en el fútbol. Para regresar al exterior y seguir esa carrera internacional. Pero el que te trae a San Francisco es Pipino. En una gira por... ¿Quién fue el que te trae a San Francisco? ¿Pipino o Pugano? Bueno, yo llego primero a Panamá a la selección, en verdad. A mí me ven un torneo intercolegial Coca-Cola y ahí me ve el gerente de selección, Alberto Mock, en ese tiempo. El abuelo Mock. Me llevó a la selección su 15 era en ese tiempo. Nosotros hacemos un amistoso, o sea, en la selección hacen amistosos con los clubes, hacemos un amistoso con la reserva de San Francisco. Y bueno, ese día me va muy bien. El técnico era el profe Pipino. Y de ahí me pregunta después del partido, de dónde era, que si tenía algún equipo. Le dije, no, yo solo... Yo no tenía equipo, en verdad. Solo estoy aquí entrenando con la selección de luna a miércoles, después me voy a mi casa y regreso. Y me dice, bueno, no quisiera venir acá a San Francisco a probar. Y le digo, sí, está bien. Y de ahí ellos hablan con mis familiares. Entonces, como yo entrenaba el luna a miércoles con la selección, jueves, viernes y sábado me llevaba a entrenar al Muquita con el San Francisco. Y de ahí tuve tres meses en eso, me gustó. Fueron a Boca del Toro a hablar con mis padres y, bueno, en ese momento me traen a Chorrera y así es que llego con otros dos, tres compañeros, entre ellos Edson Sams. Y, bueno, de ahí arranca la carrera. Pero yo llego primero a selección y luego de ahí llego al San Francisco. Y después el tema de que cuando vienes acá tú estabas en la edad escolar, estás 15 años, entonces hacen para que te quedes en la escuela y te mantengas en la escuela por rato, tiempo para terminar secundaria ahí, ¿no? Y en esa parte no tengo ninguna queja con San Francisco. Yo cuando vine estaba en tercer año, terminé tercer año por módulo en el colegio de Boca del Toro. Luego vengo a Chorrera, ellos corren con todos los gastos de hospedaje, de colegio, alimentación, etcétera, etcétera. Y, bueno, mis tres últimos años lo hice en la Virgen de Guadalupe. Si no me equivoco, David, yo me equivoco, la graduación de Chen la cubre que en paz descanse Enrique Quique Torso. Sí, porque me acuerdo que habíamos que tenemos un montón de globos y cosas. Es cosa de él, porque Kike cuando le agarraba cariño, mucho cariño a alguien, que dame a Chorrera que se graduó a Chen, yo que se graduó a Chen, ¿de dónde se graduó? De que no, que se graduó en la escuela de Roberto, Virgen de Guadalupe. Que inclusive fuera un jodicadero, si no me equivoco, fueron campeones. Con el colegio quedamos campeón aquí en Panamá y fuimos a Nicaragua y quedamos campeón también. Pero sí, correcto, la cubre, el tío Kike, el tío Kike fue que le pegue mañana así, pero algún día porque tengo que practicar, tengo que practicar. El ruso, el ruso. Roberto, y el tema de las lesiones que yo siento que eso ha sido de repente por ahí tu obstáculo para ver el verdadero Roberto Chen, ¿cómo te sientes? Ya estás totalmente recuperado. Sí, sí, gracias a Dios. ¿Cuántas operaciones que has tenido por fin de ligamento? Yo he tenido operaciones, he tenido tres. He tenido rodilla derecha, que fue la primera en 2011, el ligamento cruzado anterior, 2014 en España, la izquierda, el ligamento cruzado anterior, luego en Alajuelense me rompí el menisco de la rodilla izquierda, pero bueno, gracias a Dios. ¿Tienes años o no te lesiones? Tengo años, años, años. La última lesión que tuve fue en el Azteca, fue en Panamá, en México, Panamá, en el Azteca, tuve una molestia en el menisco, pero bueno, gracias a Dios no recribió de cirugía, eso fue en 2018, 2017, 2017, y desde allá gracias a Dios no he tenido lesiones así. Con Árabe jugaste todos los partidos prácticamente, con San Francisco también jugaste. Roberto, ¿no te has lesionado en Panamá? No, no, la primera fue la única en Panamá, que fue en San Francisco Plaza, no, eso fue muscular, pero así de rodillas que han sido graves, solamente en el Muquita, en San Francisco Plaza, en 2011. Yo recuerdo que una vez tuviste una entrevista, Roberto, que tú dijiste que aquí en Panamá hay un tema de que no sabes si juegas en tacos o en taquillo, porque si juegas en tacos te puedes arreglar, te arreglas a lesionantes, pero si juegas en taquillo también te arreglas, entonces arreglas, te arreglas algún gol, y yo siempre me he quedado con esa frase de esa entrevista que tú dijiste en ese momento, porque en verdad es como que aquí las canchas no permiten de repente sacar todo el potencial. Sí, yo cuando regreso de España en 2017, yo jugaba en taquillo, en verdad, yo jugaba en taquillo, en árabe, jugué mucho tiempo en taquillo hasta que en un partido en el Maracaná contra el antiguo Chorrillo, estaba lloviendo y en una jugada voy al corte y cuando voy a frenar no es lo mismo frenar en taquillo que frenar en tacos y no puedo agarrar la pelota y casi no anotan un gol y en ese tiempo me dice jeringa, mejor ponte los tacos y ese día usé taco y bueno, ahí como que perdí ese miedo y desde ahí juego en tacos, pero sí entreno todos los días en taquillo porque es una realidad el tema de las canchas. Pero hay una diferencia, no sé si tú me dirás, por ejemplo, tú vas al COS que está nuevo, COS por plaza, se ve hierba, o sea, se ven las hierbitas hacia arriba, el colchón que es diferente o ya pipa, pero te vas a las otras y es una alfombra. Es que al final ese es el tema, Vidal, yo lo puedo hablar por experiencia porque he tenido cualquier cantidad de lesiones y me he lesionado en canchas naturales, en España que son canchas del primer mundo me he lesionado. El tema no es de la sintética, que sí sintética natural, el tema es el mantenimiento de la cancha porque como lo dice el ya pipar, el COS por plaza están en óptimas condiciones, se sienta hasta mejor que en algunas canchas naturales, pero el tema son las sintéticas que están malas porque no le da mantenimiento, eso se siente como si tú estuvieras corriendo en un piso, es la realidad y es muy peligroso. Mira que en el partido de ida, como estaba lloviendo un poco, viste cuando llueve, los cauchitos se salen un poco, entonces quedan las líneas marcadas, los huecos. Y trotando, trotando, me doblé el tobillo ahí, por suerte estaba vendado, pero así mismo, sin querer, cualquier jugador se puede lesionar de gravedad. Y entre Javier Cruz y Muquita, ¿el partido cuál está peor? ¿Cuál está peor? la verdad, si no me equivoco, al Muquita le hicieron un mantenimiento en esta temporada, le tiraron, creo que, el caucho y eso, está un poquito acolchonado, el Muquita, el tema es el de las luces, es un tema, ahí se te pierde la pelota cuando va en el aire, las esquinas no se ven. Y eso es algo que van a estar entonces muy atentos para el viernes, específicamente esas pelotas que se van a quedar. Tanto para ellos como para nosotros, y al final es un tema que hay que arreglar porque te equivocas o algo y la gente no le va a interesar si las luces están malas o no, te van a dar duro como se dice, entonces, ojalá, ojalá que si ya no lo hicieron ahora por lo menos lo hagan para el próximo torneo. Así que, es tan complicado para ustedes en cancha ese tema de iluminación como para nosotros, digamos, los televidentes que a veces nos toca ver los partidos y hay pedazos que nosotros no los vemos. Demasiado, a veces hay momentos cuando la pelota va en el aire que se te pierde, se te pierde por completo y uno prácticamente por inercia salta a ver si la ve, pero se pierde, es muy difícil y triste, ojalá que con el talento que hay aquí en Panamá también pongan de su parte en el tema de mantenimiento y se puedan arreglar estas situaciones. A veces se ve mejor el partido de nosotros en la tele que ellos en el estadio. Porque le dan iluminación a la cámara y la cámara, tú lo ves brillante el partido de la tele, wow, se ve bien. Pero se nota que en algunos lugares se ven como más en las esquinas. En los córners tirados para el estadio de béisbol eso es como que una tierra de nadie.